¿Vos viste qué día es, no? 2 de abril, el día de los caídos de Malvinas. El día de los héroes de Malvinas. ¿Cómo vas a hacer eso? No, no, saca eso, saca eso. No me había precatado. No, claro, la clave para mí está ahí. Que es el 2 de abril, el día de los caídos por Malvinas. Y vas a hacer esta porquería. 2 de abril. El festival por la visibilidad trans. Cambia el día. Ya es una porquería. Yo no entiendo cómo el gobierno de Buenos Aires... No, es lo que dijo Guada recién, están buscando votos. Están medio... Pero si creen que los van a votar por esto. La verdad es que están tan equivocados. Están desesperados. Están desesperados. Están desesperados. La persona que está desesperada comete errores, por lo general. Dios mío. Bueno, ahora sí, ¿no? Esa placa que se filtró. Yo creo que queda, Edu, ratificado que estamos ante el peor gobierno de la democracia. Esta es mi postura. Y que el que generamos una macmo, vos decís siempre, una máquina de generar pobres. Sin duda. De crear pobres. En seis meses, un millón trescientos mil nuevos pobres. Un desastre. Claro. Un desastre. Y además, no sé con quién lo hablabas, pero te decía, el fenómeno del trabajador pobre. Digo, el kirchnerismo... Toti Flores. Ah, Toti. Cristina ha logrado, Alberto, Cristina, Massa, han logrado lo que nunca. Que en Argentina el trabajador sea pobre. Los trabajadores les alcanzaba para vivir, trabajar y vivir dignamente y comer. No, ahora parece que les alcanza solamente para tratar de sobrevivir e ir a buscar comer al comedor. Por ejemplo, un policía de la federal gana 120 mil pesos. Un enfermero gana 137 mil pesos. Todos son pobres. Un cocinero gana 133 mil pesos. Son todos pobres. Son todos pobres. Son todos pobres. Laburantes, ¿eh? Que en otra época vos con esa plata peleabas para ser clase media. Vos con ese sueldo más el de tu mujer, qué sé yo, llegabas a ser clase media. Hoy sos pobre. Están todos por abajo de la línea de la canasta básica que están 160 y pico mil. En otra época podías sacar un crédito para comprarte un auto. Ni hablar. Claro. Ni siquiera para ser pobre. Hoy el INDEX sacó que el promedio familiar el ingreso es 83 mil pesos. ¿Familiar? Familiar. O sea, ¿quién puede vivir con 83 mil pesos? Está claro, por ahí, ni hablar acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero... Pero esto es bueno recalcar que esta es una foto vieja. Claro. Sí, sí, claro. Es del último semestre del año pasado. El año pasado. Ahora ya está corriendo otra historia. Claro. Y en septiembre vamos a tener la foto de estos seis meses. Claro. Esto deja fuera el 6% de inflación de enero. El 6,6 de febrero. El 102 anual. Claro. El 7 de marzo. La realidad de Argentina hace seis meses era otra. Exactamente. La inflación creció. El dólar. Claro. El dólar voló. Pero bueno. Los alimentos han aumentado de una manera desproporcionada. Tremendo. Tremendo. Pero aún siendo una foto vieja, es grave. Porque en el primer semestre del año pasado había 16,8 millones de pobres. Hoy es 18,1. Quiere decir que tenés 1,300,000 nuevos pobres ni siquiera en un año. Ni siquiera en un año, en seis meses. Es una fábrica perpetua de pobres. Hoy Adorni hacía un cálculo bastante interesante. Si vos comparás el primer semestre del año pasado con el segundo semestre, que son los datos que están viendo ahora, hay 1,3 millones nuevos de pobres, que da 7100 pobres por día, 297 pobres por hora. Eso quiere decir que durante este pase hay más o menos 150 nuevos pobres. Es increíble. En la duración de este pase, que empieza menos cuarto y termina en cuarto, en la Argentina hay, el año pasado había, ahora seguramente son más, 150 nuevos pobres. Impersonal. 5 pobres por segundo. Es muy fuerte. Es dramático. 5 pobres por segundo. 5 pobres por segundo. Eso es lo que da el cálculo. Cada segundo que pasa tenés 5 nuevos pobres en la Argentina. Y como vos decías, datos del año pasado. Terrible. Porque cuando comparemos este semestre con el semestre del año pasado, con inflación de 100%, va a ser mucho peor. Bueno, quizás en la próxima medición va a haber 1.300.000 pobres más. Claro, sin duda. Es muy probable. Y tal vez más. De 18.1, por ahí vamos a estar en, qué sé yo, 19, casi 20. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero con soja 1, soja 2, soja 3, no lo vamos a bajar. Es que la soja 1, soja 2, no te va a resolver la pobreza. Claro. No, es para acumular. El problema de la pobreza es la inflación. Claro, exactamente. Y si vos no tenés dólares para frenar la inflación, por eso meten soja 1, soja 2, soja 2, pobreza. Más inflación, más pobreza. Ahora, el dato que a mí más me alarmó o me preocupó son los pibes, los chicos. Según el INDEC de hoy, el 54,2% de niños de 0 a 14 son pobres. Más de la mitad. Claro. Son casi 6 millones de chicos pobres. Y el dato, lo peor, es que cuanto más joven sos en la Argentina, más pobre sos. O sea, a medida que va bajando la edad, hay como una pirámide invertida, sería. Vos, los mayores de 65 años, 14% de pobreza. Mirá, ahí lo tenés bien. Si tenés entre 30 y 64, el universo es 35% de pobreza. Si tenés entre 15 y 29, es 45% de pobreza. Ahora, los más chicos, 53%. ¿Se entiende? Creo que es bastante claro. Más chicos, más pobres sos. Exactamente. Este es el futuro desolador. Claro, claro. Este es el futuro desolador. De 0 a 14 años. Son los adultos que va a haber en el futuro. De 0 a 14 años tenés una masa tan grande que aunque vos tengas una recuperación económica, los datos sociales de educación y de cultura van a ser dramáticos. Estos chicos, cuando tengan 14, 15, van a ser ya parte de la pobreza estructural de la República Argentina. Exactamente. Exactamente. Y no los sacás más porque hay un tema de alimentación, de falta de nutrición para el cerebro, como explica siempre Manes. Hay un tema de falta de educación, hay un tema de falta de cultura del trabajo. Es muy complicado. Pero bueno, te voy a mostrar algo que te va a interesar. Alberto Fernández en el 2019 nos prometía que cuando él iba a llegar a la Argentina como presidente, iba a aprender la economía. Sí, claro. ¿Querés verlo? Mira. El trabajo es lo que más necesitan los argentinos. Yo siento que Macri llegó al gobierno y así como vos apagás la luz de tu casa, él bajó la perilla de la economía y la apagó. Hace casi cuatro años que los argentinos consumimos cada vez menos. Eso generó que haya más desempleo y que haya más pobreza. En lo que va del año, cerraron 43 empresas por día. ¿Cuánto trabajo hemos perdido así? ¿Y qué hay que hacer ahora en nuestro país? Volver a aprender la economía, cuidar el trabajo, cuidar el salario y estar al lado de los argentinos. Alberto Fernández, Cristina. Claro, la prendió fuego. La prendió la economía. Puede fallar, ¿no? Sí. Como decía tu salario. Habría fallado. Habría fallado. Habría fallado. Ahora, ¿vos te acordás de la mesa del hambre? Lo hablamos siempre, ¿no? Digo, hoy es un buen día para recordar a la mesa del hambre. No sé si hubiera bajado la pobreza o no, pero digo, tal vez algo hubieran hecho con la mesa del hambre. ¿Te puedo mostrar algo que te va a interesar? Mirá. Comunidad, nos pongamos de pie a decir terminemos con el hambre. Terminar con el hambre significa muchas cosas. Terminar con los que padecen hambre y también significa alimentar bien a nuestros chicos. Sí, sale asado. Que un chico mal alimentado al comienzo de su vida es un chico que rinde intelectualmente menos en el futuro. Esta no es una mesa cerrada, es una mesa abierta. Hemos perdido la conciencia de lo que es el hambre. Se ha convertido en una estadística el hambre. Pero mirá el tipo cómo la ve. Y no me perdono ser parte de una sociedad que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas y no poder alimentar a 15 millones de pobres que tenemos. Hagamos algo épico que valga la pena, que es terminar con el hambre de los nuestros. Están laburando. Bueno, después... ¿Te diste cuenta de una cosa, un dato, no? Sí. Cuando él hablaba, ahí en la mesa del hambre, decía que había 15 millones de pobres. O sea, crearon un millón de pobres por año. Tenés razón. Hay 3 millones 100 mil más. Un palo por año. Son una máquina de crear pobres. Una máquina de pobres. Esa es la definición. Pero si le iban a dar de comer. Eh. No, y después está el otro spot, ese famoso, viste, que la cuenta regresiva, el contador que bajaba. No, ¿te acordás? Claro. Son tremendos. Bueno, después de esta mesa del hambre fallida, que duró, no sé, dos sesiones, que Tinelli fue, después desapareció, que estaba Caparrós, que estaba Narda Lépez, todos los que mencionamos siempre. Mirá, Martín Guzmán, estoy viendo ahí la foto. Aradel, Estela de Carlotto. Pablo Michelli. Pablo Michelli. Larga mesa, ¿no? Kicillof. Bueno. Gracias, Kivel. Qué sé yo. Después de esto, Margarita Barrientos contó en una charla con Novarecio, que en esa mesa del hambre, ¿de qué se hablaba? No sé, de comida, de escolaridad, pelotudeces. Fue la definición que dio. Mirá. ¿Nunca la llamaron a usted a la mesa del hambre? A mí me habían llamado una vez. Creo que fue las últimas dos reuniones. Las pelotudeces que escuché en ese momento, yo creo que nadie habló del hambre, porque yo lo escuché. Yo digo, ¿cómo pueden reunirse políticos que nos están representando a nosotros y hablando estas pelotudeces que están hablando? ¿Pelotudeces de qué tipo, por ejemplo? De toda clase. Hablaban de, más hablaban de política que de cómo solucionar o cómo llegar a solucionar. El hambre no se soluciona haciendo una mesa redonda y hablando. El hambre se soluciona dando posibilidad a la gente, ¿no? Dando de comer. Claro. Trabajo. Dando trabajo. No es tan difícil. Generar trabajo en la Argentina. Totalmente. Todo. Pero bueno, en Concordia, 55,2. Salud al señor Bordet. Y a, ¿cómo se llama el anterior? Uribarri. 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 Si yo no me equivoco, hay 16 años ya de peronismo y eso hay que aclararlo, ¿no? Son dos gestiones de Bordet y dos de Uribarri. Y antes Bustia. Está bien, Bustia, tenés 16 años de PJ. Después dicen, no, el peronismo que te da de comer. No, bueno. Después segundo viene Gran Resistencia, Coqui. Coqui Capital. Sin augura canillas. Gestión Coqui, 54%. Bien, Coqui. Igual esto también, la culpa es a nivel nacional. No es que quiera defender a ningún... Quiere ser candidato a presidente. ¿Quién? Coqui. Coqui. Bueno. Santiago del Estero, Zamora, 46,5. Desastre. Pero tenemos estadio en Santiago del Estero. Tenemos un super estadio. Un estadio faragónico, ¿no? Y la gente no tiene para comer. El estadio europeo. Corrientes, 45,2. Valdés, UCR, desastre. Y mirá con Urbano, Gran Buenos Aires, 45%. Así que todo mal. Todo muy feo. Me dicen que tenemos, elige a tu propio Alberto. ¿El qué? Elige a tu propio Alberto. Ah, ok, ok. Viste que tenés, Alberto versión ruso, Alberto versión comunista chino y Alberto versión capitalista gringo, el de ayer. A ver, a ver. Mirá. Y creo que inclusive teníamos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Y siéntate que tiene en mí un hallazgo absoluto. Y me puede contar como un parque de novedades. Conocimos días atrás el nuevo museo del Partido Comunista y quedamos muy impresionados con esa magnífica obra y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue el trayecto de la revolución hasta el presente que ha puesto a China en el lugar central del que hoy ocupa en el mundo. Sepa que estamos, como bien ha dicho usted, compartimos una misma filosofía de política que pone al hombre como centro de la política. Muy bien. ¿Podés elegir a tu Alberto? Celic, lo que decíamos ayer. ¿Cuál elegís vos? ¿El capitalista? ¿El comunista? ¿El chino? ¿El zarista? No, el problema es que no le creo a ninguno. Claro. Es el problema. Cuando sos todo, no sos nada. Totalmente. Pero además tenés a Alberto Anticá antes de ser presidente, Alberto K ahora y cuando se vaya a la presidencia, acuérdense que va a ser nuevo Anticá. No, ahora quiere terminar con el kirchnerismo. Bueno, tenés razón. Volvió, pegó la vuelta. Es como un loop. Claro. Y ahora en unos meses vamos a tener a Alberto completamente Anticá. Edu, ¿qué opinás de lo que dijo Alberto sobre Milley? Horrible. En serio. Horrible. Que lo trató de... Horrible, horrible, horrible. Eso me parece... Lo de Alberto Fernández me parecía una actitud antidemocrática. Tildar a Milley de Hitler, eso no se hace. Primero, qué sé yo. Eso es banalizar la Shoah, qué sé yo. Milley no es Hitler. Te podrá gustar o no gustar su forma de pensar, sus ideas políticas, qué sé yo. Te sonará muy de extrema derecha, de derecha, lo que vos quieras. Pero eso, decir que es un peligro para la democracia, eso, en la democracia justamente es todas las voces. Todas. Te gusten, no te gusten. Puedo ir un poquito más allá y me va a traer un dolor de cabeza esto. Pero no, ya está. Tengo el presentimiento, la sensación de que Alberto tiene un temita con esto. Con el tema de la Shoah. Lo escucho todo el tiempo subestimando. Cuando fue lo de la pandemia, Daniel Eran me lo decía recién. Cuando fue lo de la pandemia, todo el tiempo decía, la pandemia, el holocausto. La pandemia, el holocausto. Este tipo no entiende lo que hizo Hitler. Hitler mató 11 millones de personas, de los cuales 6 millones eran judíos, pero mató homosexuales, mató gitanos, mató comunistas, mató discapacitados. El tipo hizo la peor masacre en la historia del mundo. 11 millones de personas. No, yo creo que fue Stalin, pero el segundo, ponele... Está bien, no importa. Fueron los dos grandes asesinos del planeta. Stalin, Hitler. Tremendos hijos de puta. Tremendos carniceros, hijos de puta, antisemita. ¿Vos qué querés decir? ¿Que Alberto Fran es un antisemita? En el fondo, en el fondo, en su ADN, está el antisemitismo. Yo digo que veo todo el tiempo banalización de la Shoah, banalización del holocausto. Ahora, es muy impresionante, ¿no? Porque justamente un amigo desde Israel me recordaba lo siguiente. Yo, la verdad, no me acordaba de eso. Me dijo que lo más vergonzoso es que Alberto Fernández participó del quinto foro mundial del holocausto. Que se realizó en el museo de la Shoah en Israel. No parece. Y hoy, en Israel, se acaban de dar cuenta que después de estas expresiones de Alberto Fernández, en realidad ese fue solamente un viaje turístico. Ah, claro, claro. Y que no aprendió nada. No aprendió un sorongo, diría yo. No aprendió nada el presidente. Yo no entiendo cómo a esta hora el presidente no ha pedido disculpas. Sí, porque... Por sus expresiones. ¿Querés que veamos las expresiones para la gente que no la vio? Dale, dale. Gracias a verte. Milley. La emergencia de Javier Milley, que algunas sondeos lo dan hasta con 25% de posibilidad de intención de voto. ¿Es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? No, es una amenaza a la democracia, claramente. Y Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó a votar por los alemanes. Muchas veces los autoritarios se valen de la democracia para poder acceder al poder. Y lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la gente y advertir a la gente que por muy desalentada que esté, esos caminos no son caminos saludables. No, bueno. Qué repudiable, qué repudiable. Un asco, un asco. Qué repudiable. Es verdad lo que te decía Rossi, que también Morales lo había hecho, Carrió. Está todo mal. Sí, está todo mal. Venga de quien venga, está mal. Ahora, Milley le contesta, Alberto. Milley le contesta. Le contestó, a ver si podemos ver el tuit. Ahí está. No solo sos un ignorante, Alberto Fernández, que constituye una vergüenza para los argentinos de bien, sino que además, con tus palabras, caes en el delito de la banalización de la Shoah. La Shoah es el holocausto. Exactamente. Lo cual, más allá de lo personal, ofende la memoria de millones de personas víctimas de lo inaudito. Hay un videíto, ¿querés que lo veamos? Sí, de cuando Milley fue a... No, aparte, hay un video que le contestó Alberto. Ah, ok, ok, ok. Recién, mirá, mirá. Presidente Alberto Fernández, usted no solo es una vergüenza a nivel internacional para todos los argentinos de bien, no solo nos está arruinando la vida, sino que además, más allá del agravio en lo personal, usted cae en el delito de banalización del holocausto. Sus palabras, más allá de buscar agredir a mi persona, está agrediendo la memoria de millones de seres humanos que fueron asesinados por un loco, por un delirante. ¿Sabe qué? Diga cualquier cosa de mí, pero no ofenda a las víctimas de una masacre como fue el holocausto. Gracias. Ah, bueno, está bien, correcto. Muy bien. Milley no es el tema, él se corre. No, Milley no es el tema, es Alberto Fernández, que repito, vive banalizando... Igualmente, yo creo que no tenemos que naturalizar lo de... Más allá de la comparación de Hitler con Milley, el hecho de decir que Milley no es democrático y es un peligro para la democracia, ¿de dónde sacó eso? Sí, 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 totalmente. ¿De dónde es un peligro para la democracia? ¿Te podrá gustar, no gustar? Claro, después lo votarás o no... Podrá tener 15%, 20%, 25% de votos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para la democracia? El problema es que no te van a votar a vos. El problema que... Jodete, ¿qué le vas a hacer? Hubiera dicho la cosa a 100. Tal vez se están dando cuenta que Milley no le saca votos solamente junto por el cambio, sino a mí le saca votos como lo venían siendo... Esa es la gran preocupación del frente de todos. Están mirando encuestas y a quien más le roba Milley es al frente de todos. Claro. Es al frente de todos. Por esto... Y en especial a los sectores jóvenes. Por la pobreza, por la pobreza, por los pibes jóvenes. Y porque están hartos del afano. Claro. Por ahí también hay una estrategia electoral vinculada a que Alberto, al criticar muy fuerte a Milley, obviamente a la gente que no quiere a Alberto, le va a empezar a gustar más Milley. Entonces lo están levantando a Milley para comerle un poco de votos juntos por el cambio. Más allá que también le roban... Se están pegando un tiro en el pie. Bueno, obvio. Porque le están quitando... No se dan cuenta que cuando el frente de todos o la casa de gobierno lo inflan a Milley, se perjudican ellos. Pero bueno, allá de ellos... Es de cortísimo plazo. Es una jugada de cortísimo plazo. Vos hoy mostraste una encuesta... Tampoco hay mucho, ¿no? Creo que era de votos jóvenes. De votos jóvenes, sí. No sé si la tenés. Pero lo daba a Milley arriba. La puse en mi Twitter. De clivaje. Ahí la tenés, mirá, mirá. Ahí está. De clivaje. Exactamente. Partidos liberales, bueno. Intención de voto a elecciones nacionales entre los votantes de 16 a 29 años, creo que era. Partidos liberales, o sea, los libertarios, los de Milley, 28.40% en ese sector joven. Joven, joven. Frente de todos, 26. Y juntos por el cambio, el 20%. Claro. Frente de izquierda, 8%. Ah, bueno. Esto es lo que debe interpelar al kirchnerismo. Totalmente. Que están perdiendo votos a manos... Los jóvenes, pobres, agregó yo. Jóvenes pobres. Sí, porque son los sectores... A manos de Milley. Son los sectores bajos. Claro. Los chicos que manejan Rappi, que vos decís... Y vos también es. Exactamente. Y sí, pasa. Que están hartos de la política, están hartos de los impuestos, están hartos del Estado. Claro. Que tienen mala salud, mala educación. Totalmente. Es eso. Mal todo. Mal todo. Es eso. Mal todo. Bueno, te dejo, pero... Pará. Me mandaron algo de esto para vos. Yo no tengo nada que ver. No te calentes conmigo. No sé, a ver, ponelo, ponelo. No te calentes, no te calentes, no te chives, porque ya te conozco. Venés a dirigir Boca. No me quiero meter en Quilombos. Vos le contestó a Putin, ¿eh? Lo bien que hace Putin. Lo bien que hace. Lo bien que hace. Así técnico, ¿eh? Viste que... Mejor. Mejor. Menos mal que no vino Martín. ¿Cómo le decís a Martín? De humo. Perfecto. Un bielsista. Capa, Martín, Menotti. Perfecto. Todo lo mismo, lo mismo. No te gusta esa corriente futbolística. Violinista. Violinista. Mentiroso. Sí, sí, sí. Mentiroso. Estoy cerca de tuyo, Néstor. Sí, sí. Estás saliendo a bancar. Bueno, anda a buscar un técnico. No, no, gracias. No hay problema. Que bien a cualquier. Hasta mañana. Chao. Arrancamos, dale. Chao. 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 Chao.